Una visita al barrio Sarmiento, un barrio de nuestro municipio, en la localidad de 9 de Abril, que viene creciendo mucho. Estuve en la comisión vecinal con amigos y amigas que hace tiempo vienen construyendo un espacio de unión para todo este barrio con los representantes de cada una de las manzanas que actualmente existen. Después visitamos iglesias que realizan una tarea muy importante, talleres textiles, comedores, merenderos, espacios comunitarios, espacios productivos que generan empleo. Muchos de los guardapolvos que compramos en nuestro municipio se producen en estos talleres. También estuvimos en los centros que poseen guarderías y fundamentalmente ver y acompañar el crecimiento de este barrio Sarmiento.